A los consumidores europeos les encantan los arándanos y las paltas del Perú. De la tierra al plato, la fruta o verdura hace un largo recorrido. Pasa por las manos de un trabajador, productor y comprador. Una cadena de suministro donde todos contribuyen al éxito de nuestro producto. Cuando un productor desarrolla el diálogo social con sus trabajadores, también obtiene una relación más fuerte y sostenible con su comprador. Una llave que abre una comprensión más profunda sobre la contribución de cada uno en la cadena de suministro. Lo que se consigue es una mayor cooperación en el lugar de trabajo y una mejor en la confianza y relaciones con los compradores. Siempre habrá desafíos, pero el diálogo social ayuda a resolverlos de manera sostenible. Con el apoyo de Mondial, FNB y ETI, se han establecido prácticas de diálogo social en el Perú con buenos resultados tanto para las empresas como para los trabajadores. Te invitamos a unirte al programa. Visita nuestra página web para obtener más información. Él rutade la miserició, lo que se han establecido, se han establecido, entonces han aprobado, en el momento en el momento en el momento en el que contrabando, Pero entonces borBERG la alegre. Gracias.